La reina viene el 4 de junio a inaugurar el parlamento. Entonces si lo ven en televisión, tal vez van a ver entrar aquí a la derecha, ese es donde llega el carruaje, miren están pintando todo ahí. Ahí a la derecha llega la reina en su carruaje, utiliza el carruaje irlandés, el Irish Coach. Aquí a la derecha está la Cámara de los Lores, hay 760 miembros de la Cámara de Lores, no han sido elegidos por el pueblo, son Lores nombrados o son Lores que han heredado el título. Y la segunda Cámara está a la derecha y en la Cámara de los Comunes, 650 miembros, porque todo el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, el norte de Irlanda, Gales, está dividido en 650 circunscripciones, entonces hay 650 miembros del parlamento. Miren esta parte del palacio a la derecha con techo negro, muy puntudo. Esta es la única parte del palacio que no se quemó, el resto del palacio medieval se quemó. Entonces ahí está a la derecha Westminster Hall, la parte original del palacio. Y al girar el famoso... ¡Armánida! Ya lo ven señores, ya lo ven, porque vamos a bajar aquí. Entonces ahí está a la derecha el Big Ben. Vamos a ver el Big Ben a la derecha. Y vamos a girar y van a ver la plaza. Ya tienes tiempo para venir, todas sus fotos, atravesar el río, si quieren tomar la regla, tomar la tarrega. Y miren la plaza. Vamos girando. Ahí tienen a la derecha. Hay varias estatuas. Y quiero que miren una a la derecha junto al...